Putas, putas pero honradas, aunque nos encierren en jaulas de cristal, ¿vale? Vivo encerrada en una jaula de cristal, entallando todo mi repertorio Día tras día me golpea la realidad, y aún así los regalaré mi odio Tanto la frede como la élite social, todos requieren algún que otro servicio Llegan a casa y se ponen el disfraz, y con él todos los trapos subió Como los gatos, siempre caigo de pie, me he acostumbrado a no desfallecer Inmune al desaliento, es con mi perseverar, y si no estáis de acuerdo, tenéis algo que objetar Ante la incertidumbre, ante la adversidad, me aferro a la vida con uñas y dientes Ingenio agudizado por mi excesidad, y yo de ingenio tengo más que suficiente No me abrigo, ni me pienso esconder, yo también tengo sentimientos de vuestra y aquel Me miras con desprecia y falsa, pulpitur moral, luego vienes y pagas como todos los demás No hay peligro, cuando no hay enfermedad No hay peligro, cuando no hay enfermedad Con calentos, con traspies, imperfeo Convencida a mi papel 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 ¡Adiós! ¡Adiós!